Sí, nos gustaría preguntarle al inicio de esta entrevista, ¿cómo percibe usted, cómo se ha sentido en el recibimiento que le da la sociedad? Estamos muy contentos con Gina Zapata, mi compañera de Fórmula y un servidor porque hemos recibido muchas muestras de compromiso, de solidaridad, de afecto en nuestros recorridos por todo el Estado. Efectivamente las campañas federales regularmente no generan el mismo ánimo, el mismo ambiente que las campañas locales. Ya el 24 de mayo inician los candidatos a presidentes municipales, a síndicos y a diputados locales y estoy seguro que con el arranque de las campañas locales la campaña en general va a tener mucho más dinamismo y va a generar un ambiente más festivo porque ahí están el día a día en las regiones, en los municipios, en las colonias, en las comunidades de cada municipio. Pero en general vamos bien. Ya recorrimos 54 municipios del Estado que obtienen un servidor y el propósito es recorrer los 67 municipios teniendo contacto con la población, reencontrándonos, saludando a miles de amigos que tenemos en el Estado, y eso nos da el principal aliento para seguir adelante. Si nos gustaría también saber, porque nuestros televidentes están pendientes de la situación en el Estado de Chihuahua, ¿te afecta, le hace sombra el hecho de la denuncia al exgobernador? ¿Te sabe toda esta denuncia del exgobernador César Duarte, ¿te afecta al PRI, le afecta a la campaña de José Reyes Baeza, el que esté denunciado y el que esté procesado hoy en día el exgobernador? Pues mira, el proceso en contra del exgobernador va en la vía jurídica. Nosotros estamos haciendo un trabajo de orden político electoral. Yo creo que la gente finalmente termina discriminando una cosa, la distinguiendo una cosa de la... Porque se habla de corrupción. Sí, pero finalmente, mira, el electorado chihuahuense es un electorado de vanguardia, de alto nivel, que sabe distinguir una situación de otra, y finalmente, más allá de la militancia de los partidos, observa a las personas. Entonces, el tema del exgobernador, bueno, debe seguir caminando por la vía judicial para que se resuelva como todos los chihuahuenses quieren, no se resuelva. Pero nosotros vamos a seguir trabajando para convencer a los chihuahuenses de que somos gente no solamente eficiente en el servicio público, sino gente honorable, gente respetable, que hemos transitado 34 años en la vida pública y que andamos con la frente en alto. ¿Qué sucede hoy en día con el gobierno del PAN, el gobernador Javier Corral, jurado? ¿Cómo ve la situación? Pues han habido, están inmersos conflictos con maestros recientemente, aparentemente se resolvió, con otros sectores, en fin, con agricultores, con productores, con incluso el distanciamiento con periodistas que ha sido muy marcado en el gobierno de Javier Corral, jurado. Sobre esta situación, usted que ha sido exgobernador, ¿en qué sería útil esta candidatura o que se ocupara como senador de la república este gran cargo en caso de este gran año? Mira, yo creo que es importante fortalecer los lazos de diálogo con la sociedad. Me parece que la política, y lo he dicho en otras ocasiones, tiene como principal instrumento para la construcción de los acuerdos el diálogo. No podemos reducir al diálogo precisamente como un elemento consustancial de la política. Yo creo que es muy importante que este gobierno, como cualquier gobierno en el pasado o en el futuro, utilice los instrumentos para venir elementos en conflicto y finalmente construir acuerdos que la sociedad necesita. Yo creo que en el caso del conflicto magisterial, la mesa de diálogo es la solución. En el conflicto de Buenaventura, por el conflicto de tierras y de pozagrícolas, la mesa de diálogo es la solución. En el conflicto con el productor y la mesa de diálogo, yo creo que eso es lo que se debe construir. Lo digo con todo el respecto, yo como exgobernador no voy a estar especialmente cuidadoso. Se debe construir y fortalecer el diálogo como instrumento para vivir conflictos. Le agradecemos al candidato para el Senado de la República, José Luis Valdez, esta entrevista para Simple Vista TV. ¿Algo más que esté comentado? Solamente que les saludamos con afecto y que les encargamos el voto a todas y a todos los que nos hacen el favor del evento.